Me huelen demasiado a vivo. Necesito dejarme tres o cuatro días más de ti para que muera el tiempo. Primero decir como Pablo, ya no vivo yo. No, no, no. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo dentro de ti. ¿Qué hace Jesús? Mire, la forma de Jesús actuar es demasiado complicada. Hay veces que lo estamos esperando. Wow, Padre, en esta enfermedad, manifiéstate. Y queremos que te haga el milagro en el día uno. Pero Dios no se mueve en el tiempo suyo ni en el tiempo mío. Y los angélicos sufrimos de orar. Dios mío, toma el control. Toca a alguien y le, ¿cuándo Dios ha perdido el control? Sujeta tú tu voluntad y tu sentimiento. Porque el que anda contigo nunca ha perdido el control. ¡Catarán, catarán! ¡Nunca ha perdido el control! Lo que pasa es que él conoce las mañas y la malas costumbres de los ojos. Lo que pasa es que él sabe que hay lagrimitas que son de cocodrilo y tienen que ser lágrimas verdaderos. Lo que pasa es que él sabe la honestidad y la sinceridad de los corazones porque él pesa los corazones. Y él sabe que tiene que haber una transformación. Dios mío, transformación. Y no hay forma de haber transformación si no morimos a Dios. Alábalo que no es de yeso. Y hay gente que lamentablemente huele demasiado a Dios. Y cuando eres tú, a Dios tú no le sirve. Él quiere quitarte a ti para ponerse él. Él quiere ir delante. Él quiere ser tu carga de presentación. Él quiere ser la gloria que brille delante de ti. Él quiere... Yo vine a ver con alguien aquí hoy. Dios quiere el menos de ti, baby. Él quiere el menos de él. Él quiere que el pise ese negro. Estamos un poco más dentro de la cama. Oye. Jesús. No le comenta nada a los discípulos. Y se hace el ignorante. Que se está muriendo Lázaro. O sea, que el que yo amo está agonizando. Ah, por ahí que deja que se termine de morir. Hay gente que no ha recibido la resurrección y la manifestación de lo que Dios prometió. Ni está bajo cielos abiertos porque todavía está agonizando en lo que Dios lo está matando. Hay gente que todavía está claudicando, forzando con lo que Dios vino a seportar. Dile al que está a tu lado, no force, ven, no force. Entierra lo que tenga que enterrar para que resucite lo que tiene que resucitar. Tú agonices, tú agonices, tú agonices, tú agonices. Mientras, mientras está agonizando el maestro Tala. Mientras está reteniendo gente que tú sabes que Dios te está sacando. El Señor le dice, yo voy a ver qué tiempo mal no va a soportar. Ayer iba con el vehículo con el profeta Duncan y él dio una palabrita de rápido y yo lo atrapé. Mientras Abraham anduvo por Lot, Dios nunca le habló más a Abraham. No tuvo que caer el pecado, no tuvo que fornicar. Solamente tuvo que quedar agonizándose en un capítulo que Dios le dijo que tiene. Y aquí hay gente que ya Dios le mandó a enterrar capítulos y todavía están en páginas viejas de cosas. Que Dios le dijo que tiene. Dios mío, Dios mío, ¿y por qué tú no me respondes? No te respondo porque ya yo no voy por el capítulo que tú vas. Tú estás viendo muerte, pero yo estoy viendo resurrección. Tú estás viendo derrota, pero tú estoy viendo victoria. Dios mío, 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 Dios mío. ¡Sacúdete, sacúdete! ¡No me lo dices! ¡Tienes que morir! ¡Tienes! A Dios no le sirve vivo. Cuando está vivo, la gente te ve mucho a ti. Que Dios quiere que hoy se levante una generación que cuando te vean sepa que es tu hijo de Dios que va caminando. Sepa que es alguien que lleva las marcas del evangelio encima. Que el Máser lo está organizando. El que tú amas, Maestro. Wow. Díganle a ella que esta enfermedad que él está pasando no es para muerte. Es para yo lo... Es decir, que hay cosas que tú estás pasando, que tú estás preguntando dónde fue que metí la pata. Hay gente que se te fue del lado, que tú la quieres buscar. Hay empresas que quebraron. Hay enfermedades que llegaron. Y tú estás diciendo por qué toca el que está todavía para que Dios se glorifique. Y le diré, el artista, la superestrella, Jesucristo, necesita un escenario para brillar. Y ese escenario es tu problema. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, porque a él le encanta escribir derecho en línea acolada. A él le encanta darle buena terminación a malas historias. A él le encanta buscar el caos y en medio del caos hacer su mejor obra de la vida. El Señor dice que el escenario todavía está un poco listo. Necesito muerte. Porque ahí es que yo me voy a glorificar. Y hay gente que hasta que no mueren no se le va la mala maña de encima. Tú ves que se ora, que se ayuna, que se vigila por ellos. Y tú lo ves igualito, suéltelo, hermano. Déjelo, déjelo que el proceso... Déjelo, déjelo que el Señor los lleve al sepulcro. Porque es el mismo que lo llevó al sepulcro. El mismo que se le gastó cuatro días. Es el mismo que lo va a debatir. Jesús, vuelta a los días. Yo creo que la saropata ahora tiene que estar bien muerta. Y ya tenía unos días de enterrado. Ya comió cuatro días. Cuatro días. Cuando ya la saropata tiene cuatro días de muerto. Jesús decide ir a lo que parece que es un viaje en mar. Si ya me quitaron la casa, ¿para qué viene, maestro? Si el ayuno que tenía era para que el hombre no se vaya de la casa y ya el hombre se fue. Ya no voy a orar por el milagro. Si estamos orando para que los hermanos rebeldes no me debieran de iglesia, pero ya me la dividieron. Ahí es que Jesús llega y entra en función. Cuando ya no queda nada, cuando nadie puede darse la gloria de lo que va a pasar, cuando ya tus ánimos están en el suelo, entonces dice, yo voy a ir a ti para darme una buena culminación. A lo que tú creías que estaba arruinado. Yo vine a hablar con él de aquí hoy. Que está pasando un proceso de sepultura. El maestro no se ha olvidado de ti. Él va a salir en el camino. Dile, porque antes de que tú lo persigas, hace rato que ya fue despachado. Hace rato que te va a sorprender. No, 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 no. Si tú quieres, siéntate esperando. Porque ya desde la eternidad se despachó ese milagro. Alguien, alguien prometice. Diga, viene del camino. Diga, viene del camino. Propetiza. Propetiza. Viene del camino. Por eso es que cuando esta mujer viene a traerle lamento, el Señor dice, no me traiga lamento porque yo vengo con otro vocabulario. Porque lo que viene de parte de Dios viene a cambiarte el vocabulario de lamento y a traerte el vocabulario de resurrección. Pero Dios no te puede resucitar si primero no te mueres. Por eso es que el Señor llega y le dice, yo no te he dicho que si tú crees. ¿Qué tú entiendes que es creer? Es que la gente no ha entendido el concepto de creer. La gente no ha entendido que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La gente no entiende que creer. Tú le engasas a una montaña, muévese. Y esa montaña se moverá. Mira, ¿qué tú crees que crees? Pregúntale, pregúntale. Toca algo y miralo seriamente. ¿Qué tú crees que es fe? Dile, ¿qué tú crees que es fe? Dile, el que tiene fe no necesita oro ni plata. El que tiene fe, hay, hay. La fe es la moneda que hay en el cielo. Tú comprarás donde otro no puede comprar. Tú comprarás donde otro fracasado. La fe te hace caminar por las aguas que muchos te van a dar. Y la fe te hace pasar por el fuego que muchos te quemaron. María, ¿qué es lo que te pasa? Yo no te he dicho a ti que si tú crees. Tú vas a ver gloria. No te he dicho a ti que te moviste de Argentina, que te moviste de Brasil, que te moviste de provincia de aquí. No te he dicho a ti que si tú crees, no hay diablo que se levante. Si tú crees, no hay brujería en contra. Tú ya me trosté. Si tú crees, alguien diga yo creo. Yo. Yo. Voy a tener batalla. Eso dice, lléveme a donde está el muerto. El tipo se murió y fue algo público porque las muertes no se dan incondidas. Haga muchas cosas buenas y la prensa nunca va a ir donde usted. Muérase o cometa un error y todo el mundo lo sabrá. Estaba todo el público donde estaba el difunto. Y me encanta ver el Señor que así como la tragedia es pública, así también viene la exhibición de la gloria de Dios. Total, y Dios no te va a apetecir a escondidas. Y me dice, delante de lo que te vieron, fracasar. Delante de lo que te vieron, delante de lo que te rieron, satanaba, satanaba, sin, sin, sin. Delante de lo que aportaron a tu con acaso. El Señor viene a hacer una obra, pero el Señor no la hace ni que es contigo. El que te cerró la puerta tiene que ver que tú entraste por un botón. Escúchame, 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 el que te dijo que tú no valías nada es el primero que vendrá para irte a dudas. Y no te sorprendas si tú tienes que hacer a los sueños de esa persona el que te dijo que tú no ibas a actuar. Se lo voy a platicar a este lado. El que te dijo que tu iglesia no crecía. El que te dijo que Dios no te llamó pastor. El que te dijo a ti que no lo harás o no, tu fracasas, te doy tres días. Delante de ellos mismos el Señor viene a resucitar. Una cosa es demonizar. Una cosa es morir de un día. Si Lázaro hubiese vivido en Uruguay y muere y resucita al otro día unos cuantos científicos te iban a hablar que eso es posible. Que él nunca murió. Que fue que el cuerpo se apagó y se reinició como un iPhone pero que le volvió. El Señor dejó cuatro días. ¿Sabe lo que pasa cuando un cuerpo tiene cuatro días? ¿Se hace una idea? ¿Sabe que la lengua se va para atrás? Hay órganos que explotan. ¿Sabe que todo se pone duro? ¿Sabe que no hay ni una gota de sangre? ¿Sabe que los intestinos se rasean? ¿Sabe que hay gusanos por muchas partes? O sea, que lo que pasó ahí no fue una simple resurrección, mi hermano. Si no, ¿qué ocurrió? Una explosión de milagros creativos. Jesús sacó en muchos cielos. Jesús salaba al sordo al que tenía dolor. No, no, no. Jesús viene delante de todo el mundo, delante de los que están en el velatorio de este hombre y se para y dice yo lo único que quiero es que me mueva la roca y ahí hay gente que ya está en mil el milagro ya está haciendo presión. El milagro ya está a punto de romper y está a punto de invadir. ¡Todo! Pero Dios dice sácame del medio todo lo que impide esta manifestación. Hay gente que tú le vas a tener que decir si no puedes cooperar muévete porque viene un milagro. Si no eres parte del milagro muévete porque viene entonces le va a decir ábreme un espacio ábreme un espacio o coopera o se mueve justo con la roca porque en el 2018 yo no seré el mismo que soy en el 2017 que en el 2017 me he enterrado para los 2018 ¿verdad? su sí todo en el 2017 usted está viendo a Gloria no aunque le están poniendo las velas de su entierro pero en el 2018 este ministerio y muchos de los que están aquí no serán el mismo Lázaro que entraron en el sector oye que todo bajo caliente que gran venir con la misma maña a tocar tu corazón y a lastimarte y tú le dirás ya yo me morí yo no soy la misma persona yo no le voy a decir te equivocaste de persona pero tú no eres fulano el que te congregue del ministerio no, no, no el que tú conociste lo enterraron y duró cuatro días podrían ser el que está aquí ahora me preguntaron ¿y quién eres tú ahora? pregúntale al que te te lo diré ¿y quién eres tú ahora entonces? dile yo soy un milagro caminando yo soy una señal caminando yo soy un milagro dile yo soy yo soy yo soy eso hoy y lo primero que hace es que llama a Ázaro por su nombre y él conmigo lo llamó por su nombre porque el Señor es de un lugar que hay más personas acortadas si el Señor solo dice sal fuera no se sabe la resurrección masiva es que iba a ver ahí pero esta resurrección tenía un nombre cuando la resurrección lleva tu nombre aunque te pongan de último en la fila aunque te metan en el canadoso más profundo tú vas a salir de ahí porque la canadra te va a resucitar resucita 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 levántate profeta y de que usted me vino a hablar te vine a hablar que no haga mucho esfuerzo que desde el cielo ya hay un milagro que se despachó que lleva tu nombre y apellido aunque a Fulanito le guste no lleva su nombre es tu turno es tu tiempo llegó tu canadra te vas a levantar pásame mira alguien mírame bien cuando se acabe el culto sácame una foto porque yo no seré el mismo que tú estás viendo ahora mismo me verás resucitado me verás manifestado me verás contándole al mundo hay muchos de ustedes que cuando el señor lo llame no tendrán que hablar de que Jesucristo sale porque el mundo sabrá que tenía cáncer pero que el cáncer no se convirtió de la vida tú serás el milagro de Dios exigiéndose porque cuando querían los locos el señor te dio nombre y apellido todo el mundo pensó que ese divorcio estaba contigo pero te verás más hermoso que nunca te verás más reduciente mujer te verás más prosperado más bendecido el señor el señor se lo dijo claro mira el señor solamente está comprometido a cumplir lo que él habló de su boca hay gente hay gente que se va de la tumba esperando algo que habló un hombre que Dios nunca lo habló si ya Michael no habla el nombre de Dios y le dice mire que ese hombre vuelve usted se va a morir esperando porque el jefe nunca habló de eso ahora si el jefe lo habló diga conmigo eso es otra cosa el jefe dijo esto no es para muerte toca alguien le viene resurrección el jefe el jefe fue de arroz esto no es para la muerte aunque esté llorando ahora mañana te cosecha la corrija lo que él te está sacando cuando Dios llama a Lázaro todo lo que se había perdido comienza a crearse nuevo diga conmigo comienza a crearse nuevo el hígado queda viejo que ya estaba un poco defectuoso no 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 Dios le creó un hígado nuevo le creó un corazón nuevo le creó una lengua nueva ¿por qué? porque nada de lo que se perdió en el camino lo vas a necesitar lo que viene nuevo es mayor es superior dice la palabra que como el milagro era de Lázaro y ya no había una piedra y le habían miento el camino Lázaro sale pero sale atado de la mano y atado de los pies estaba momificado y hay gente que está enturbada porque hace rato que Dios ya tuvo una resurrección en ellos pero ellos sienten que no se puede mover por eso es que el milagro no solamente hay que recibirlo hay que desatarlo hay que desatarlo porque el milagro tiene el pie y camina el milagro tiene que exhibirse el milagro tiene que verse el milagro el milagro tiene que desaparecer pero que ordena Jesús desátenlo no que desátenlo mucho María misma le dijo Señor no queremos mover la piedra porque hierve nadie quería desatarlo si el Señor le dice desátenlo es que aunque sienta que todavía tiene el tumor declare ya ese tumor no está yo estoy sano no no que el médico me habló de un cáncer del milagro no 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 Dios te dice desátenlo el milagro declarate que ese cáncer no te mata declara declara desátenme el milagro y aquí comienza a declarar las cosas que no son como si puede ser Lázaro sale caminando y aquí yo voy entre materia y aquí en algo Lázaro sale caminando eso tiene que producir alegría eso tiene que producir gozo eso tiene que producir vamos a ser fiesta porque hay una resurrección pero yo vine a decirte que no todo el mundo se va a alegrar de tu resurrección hay resurrecciones que afectan los intereses del sistema religioso cuando Lázaro resucita Caipás y el Sanedrín se reúnen y usted cree que fue a decir que Jesucristo era grande sacudase el mal fueron a diseñar un plan para matar a Lázaro y para matar a Jesucristo usted ha visto alguna vez un muerto resucitado mire el nivel de la religiosidad están viendo literalmente que un muerto sale de la tumba y ellos quieren matarla y a Jesucristo le va a cambiar la mentalidad mucho religiosa no se la cambió Lázaro imagínese de que usted predicando muchos no se van a alegrar de tu resurrección muchos cuando te vean siguiéndote van a comenzar a hacer agenda para ver cómo desaparecen y opacan lo que Dios puso pero te tengo noticia si fue Dios que te puso no hay diablo que te quita pero voy a arrepentir a este lado si fue Dios que te puso no hay diablo que te quita se lo voy a decir a este lado si fue Dios que te puso no hay diablo ni diablito que te pueda quita y si no hay diablo ni diablito que te pueda quitar ¿qué crees un humano de carne y hueso? Gamaliel le dice a los mismos a Caicos y a toda esa gente le dicen mis hijos dejen de torturar a esta gente déjenlo pero ¿por qué Gamaliel? no no es que hay un principio que establece que lo que viene de Dios no hay hombre que lo detenga ¿cómo así? no, no, no que ya se levantaron mucho diciendo que era alguien pero si a esto lo levantó Dios usted ni yo lo podemos frenar cuidadito a quien decidiste para hacerle la guerra porque si fue alguien que Dios resucitó estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo hay gente que son mal estrategas Satanás es mejor estratega que ella si porque en mi país hay una provincia Satanás no mata mucho esfuerzo él siempre hace seis años y los evangélicos mismos se matan ellos mismos él vuelve al ratito y ya no hay evangélicos todos ellos mismos que matan pero el evangélico hermano el religioso el que no tiene un Cristo revelado es la persona que escoge peor a sus enemigos porque si usted tiene en la mirilla a alguien que duró cuatro días de muerto a alguien que sabe lo que es perderlo todo y adorar en medio de la pérdida a alguien que ha sabido lavar en abundancia pero también en la escasez a alguien que ha estado crucificado con Cristo mi hermano de la guerra que usted está haciendo en vano invirtió dinero invirtió tiempo invirtió conexiones logísticas en vano porque no va a prosperar tu plan al contrario Dios va a usar tu mismo plan como la catapulta como la campaña publicitaria y te va a usar a ti como patrocinador oficial de la persona que él dijo que iba a llegar tú te vas a llegar y te digas si Dios dijo que tú eres el que va tú eres el que va aunque a otro no me guste hermano a usted no lo pueden matar dos veces cuando usted está crucificado juntamente con Jesús ni siquiera cuando usted se va de la tierra dicen que usted muere cuando apedrearon a Esteban mi Biblia nunca dice que Esteban murió dice y Esteban dur lo que hemos muerto por eso que dice el mismo Jesús el que cree en mí aunque esté muerto ¿vi? mira el que está a tu lado te estoy hablando de resurrección sacúdete te estoy hablando de resurrección te estoy hablando que viene una nueva temporada para tu casa te estoy hablando que te va a doler te van a llevar en el sepulcro también sí pero Dios te va a levantar de eso Lázaro entró en lo que en la palabra griega quiere decir pelleiros en la muerte del cuerpo este cuerpo esto no es usted este cuerpo es lo que le permite a usted tener acceso a esta dimensión cuando este cuerpo se muere usted queda desconectado de esta dimensión Lázaro fue desconectado de eso y el Señor vuelve a restaurar su cuerpo y lo mete otra vez ahí y Lázaro vuelve a caminar pero no como aquel ñoño pichichón nostálgico que andaba por ahí el hombre por donde se mueve la gente dice este era el que estaba en el sepulcro este fue el que el Señor levantó este fue el que tenía que estar loco debió quitarse la vida era un milagro caminando una señal pero esto es tan serio lo que estoy predicando que el mismo que resucita Lázaro necesitaba morir para poder resucitar si Jesús necesitó morir para poder resucitar es decir que usted y yo necesitamos todos los días morir Jesús sabía que había una necesidad en él y era la de él morir cuando sus enemigos creían que lo tenían acorralado Jesús se lo dejó claro le dijo todos ustedes no me quitan la vida yo la doy y yo la vuelvo a tomar ustedes no son mis enemigos ustedes son los que están cooperando para que se sacrifica el tortero para que resucite él para que resucite el neón si alguien aquí profetice van a matar el tortero para que resucite el neón el neón el neón lo estamos matando Herodes le dice Pilato le dice muchachos tú no sabes tú no sabes que yo tengo poder para liberarte de la muerte y él le dice usted no tiene ningún poder sin muerte mi padre en este momento usted no está haciendo nada que Dios no le esté permitiendo mira decirte sécate las lagrimitas quítate la ñoñería de encima porque lo que te están haciendo Dios lo está permitiendo lo que te están haciendo la guerra no tiene más poder que el que Dios le dio y si Dios le dio ese poder es porque el jefe está moviendo una ficha interesante el jefe está moviendo una ficha interesante hay una jugada hay un jugada que mate si el señor le dice si yo pido a ver ahora mismo yo no necesito que tú me salgas yo pido una legión de adiós ahora mismo y esta historia se acaba pero como este asunto no es lo que mi voluntad diga porque en el jefe semaní lo primero que el señor enterró fue su voluntad y hay gente que quiere ver muchos milagros en su vida pero todavía tienen la voluntad demasiado viva y es necesario que de este congreso salgan gente que en su elí elí nada sabatán en su ensenamí ellos pueden decir que no se haga mi voluntad papá que se haga la tuya yo no quiero pero no es lo que yo quiera es lo que tú el señor está claro que el puede ponerle fin a un proceso doloroso si el se basa en lo que el está sintiendo pero como el señor sabe que el no está para en esta tierra para basarse en lo que el siente sino en lo que en la eternidad se habló el hijo tengo que aguardar el dolor tengo que tomarme la copa tengo que terminar lo que comencé por eso es que él dice yo voy a terminar esto hermano usted sabe que lo traspasaron usted sabe que lo volvieron usted sabe que lo escupieron hermano usted se queja de que porque lo ha humillado mi hermano Jesús lo escupieron siendo el rey del todo quienes somos nosotros para hacer eso pero él tuvo que dejarse humillar él tuvo que dejarse pisar para que oliveros de este cuerpo mortal para él bajar a la profundidad del abismo y tomar desviando lo que le arrebató a los en el principio y para él resumen hermano que fue lo que el señor hizo el señor lo que hizo fue yo no solo quiero resucitar a la raza yo no solo quiero resucitar yo el señor se levantó el tercer día como le para repartir resurrección entre todos los que estamos aquí todo al que está tu lado y de resurrección resurrección lo que parecía que estaba muerto vamos a revivir resurrección resurrección tope la mano ángel resurrección prometiza resurrección te quiero escuchar resurrección resurrección cuando el señor resucita sube victoriosa pero el problema es que esta resurrección nadie se dio cuenta de ello y las mujeres iban por lástimas y mira donde está el que no enseñaba el señor ya la gente no sabía si era un profeta si era Jesús la gente no sabía porque la gente no esperaba que él se muera fueron a entrar al sepulcro hay gente que tenía por costumbre entrar a tu sepulcro y lo último que va a pasar y lo declaro sobre tu vida es que van a tener una revelación que revelación la revelación que tuvieron las mujeres cuando vieron el ángel que le dijeron porque busca entre los muertos al que ya vive porque dale la mano a alguien y dile me movieron de frecuencia me está buscando el ángel cuando hace rato Dios me movió para FM me han resucitado con la solopía a todo el mundo por favor un saludo